Hola que tal, soy Ludius para WebYShipChezClub Bueno, como verán, estoy grabando un video de un video No es la primera vez que hago esto, es que a veces me equivoco Y estaba escuchando música cuando empecé a grabar el video Entonces no quiero derechos de copyright Ya me quitaron una vez un video, no me dieron strikes, pero bueno Aún así es bastante molesto que te quiten un video cuando recién lo acabas de hacer Entonces, este video, esta página es Vuo21 En sí, esta es la aplicación de Windows La pueden descargar en Vuo21, así como se escucha Nuestro amigo Freddy Reneira, agradezcanla por esta página Es muy buena, juegan maestros federales, maestros internacionales Y bueno, esta partida, si no mal recuerdo, me tocaron las piezas negras Vamos a ir explicando jugada por jugada Muy bien D4, nosotros continuamos con caballo F6 En nuestro video de la ninso india ya explicamos el movimiento caballo F6 Tiene otras variantes Pero, este, por suerte mi rival fue a la ninso india habitual Que se da atrás C4 E6, liberando la diagonal del alfil de casillas negras Y caballo C3 con alfil G4 Caballo F3, perdón Si caballo C3 de todas maneras suelo jugar alfil B4 Llegando a una bobo india Es diferente de la ninso Ok, continuemos viendo el video Es lo que estaba explicando del abogo Ya, pero con música Y bueno, tras esto, las blancas continúan con caballo C3 Este es el labarente Kasparov Se puede responder con el sistema que ya recomendamos una vez en el canal De gana con las negras usando la defensa ninso india De hecho, yo les recomiendo mucho usar la ninso india con este tipo de sistemas Nuestra idea va a ser jugar peón B6 para liberarnos alfil por medio de B7 Y vamos a ver como en coordinación con el peón en F5 Vamos a tener un ataque muy 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 fuerte Esto, de hecho la partida se podría llamar teórica Porque mi oponente hizo todas las jugadas que yo quería hacer Aquí la mejor jugada es D5 Pero, este, quería ir a mi sistema O C5 también es posible, quería ir a mi sistema En roca también, es lo que estoy explicando Y jugar caballo E4 Llegando al sistema para poder jugar F5 Como verán la presión en C3 es fuerte Dama C2, no tan habitual Y F5 Ahora le está abierta la columna F Para que mi torre en algún momento pueda aprovechar Bueno, este, mida es jugar B6 Alfil B7, D6 Este movimiento A3, hay que explicarlo Mi rival comete un error Este alfil de casillas negras va a quedar permanentemente encerrado Dentro de la estructura de peones Al cometer este error de A3 Cuando se juega la variante con caballo C3 ¿Por qué? Bueno, como veremos a continuación Este alfil no va a tener casillas Porque se quiere jugar E3 en algún momento El rival no era tan fuerte 1600, la verdad Apenas empezamos con el rating 1700 Creo que te dan 1700 al principio Cámbio el alfil porque no lo quiero conservar Ahora este alfil no tiene buenas casillas para desarrollo Y mi oponente tiene peones soblados Continúo con B6 Continuando con mi plano original Lo podemos ver en el video Busquen en InsoIndia WayVision ChessClub Bueno, InsoIndia Busquenlo en los videos del canal Les recomiendo mucho También es muy buena defensa De hecho, muchos jugadores de negras Evitan ir a cualquier otro sistema Muchos jugadores de blancas Evitan jugar a veces Peón de Dama para el sistema Bueno, E3 prepara alfil D3 Puedo enrocar o puedo jugar alfil B7 Cualquiera de las dos jugadas es buena Simplemente enroco Ya que cuando se juegue alfil D3 Voy a jugar alfil B7 Y mi oponente no va a poder ganar ningún peón Disculpen, pongo en silencio mi celular Bueno, tal como lo pensé Alfil D3 Tratando de ganar el peón N4 Bueno, mi oponente enroca Y... Bueno, termino yo también en enroque Mi idea es jugar D6 Caballo B7 Porque caballo C6 Bloquea la diagonal de mi alfil Y nunca he tenido buenas experiencias Aquí estoy explicando que el alfil está bastante mal Ya que se jugó al movimiento A3 Y bueno, como pueden ver El alfil está atrapado Es como un peón grande Y de hecho no entra en la acción En mucho tiempo Ese alfil puede ser apoyado con A4 Mi idea es Df6 Df3 Bueno, ahí explico que si el caballo se va Junto con mi torre en H6 Voy a tener el ataque En... H2 Con posibilidades de mate Dame 7 Me mantengo un poco flexible Voy a jugar mi idea es jugar D6 A lo que mi oponente comete un error Y juega caballo E4 Permitiéndome ganar un tiempo Sobre el caballo jugar D6 Bueno, ya explico que mi torre puede deslizarse a cualquier casilla Por medio de F6 G6 O inclusive H6 Capturar no Porque obviamente el alfil queda contra la dama Bueno, mi oponente comete el error Y juego inmediatamente D6 Ya que será mi idea principal Tal vez su idea es jugar F3 Pero en estos momentos va a tener que regresar al caballo Inmediatamente F3 Y la idea de las blancas aquí es jugar F3 Con E4 E5 Este... Para hacer la ruptura en el centro Ah... Ok Bueno, en lo que mi oponente regresa la pieza El caballo no quiero que mandarlo a C7 De hecho estoy indicando la ruta Que es medio de D7 Y F6 Pero antes de desarrollar Quiero continuar más agresivo Como mi alfil se encuentra en la misma diagonal que en el caballo Este caballo se suele cambiar Así que inmediatamente traigo la torre F6 Con posibilidades de traer la G6 Y H6 Con posibilidades obviamente de mate En cualquiera de las dos filas Si está en G Está amenazando mucho Y si está en F Está amenazando mucho Bueno, como verán Este alfil no tiene nada de desarrollo Y juego con la idea continuando Torre G6 Antes de completar mi desarrollo Específicamente por esto Completar mi desarrollo era bueno Sin embargo quise continuar el ataque Ya que las piezas de mi oponente Están muy descoordinadas Entonces juego E5 Y también en algún momento es una ruptura Entonces juego inmediatamente Torre G6 Ahora noten como el alfil Se combina con la acción de la torre Y tengo posibilidades de muchos Muchos ataques Una vez que se mueve el caballo Mi oponente comete un error Garrafal Juega torre AD1 Esperamos un poco el movimiento Adelantar el video Bueno, torre AD1 Y esto es un error Quiero que traten de pensar Que juegan ustedes en esta posición Con las piezas negras Este, tomes el tiempo que sea necesario Yo daré 5 segundos en el reloj Y bueno Ok Entonces la jugada es caballo D2 Amenazando la torre Y amenazando el caballo 3 veces Bueno, en 2 ocasiones más bien Pero técnicamente 3 Porque el peón está clavado Y no podría recapturar Caballo D2 Si mi oponente captura con el caballo Tengo Torre por G2 Jaque Rey H1 Torre por F2 Mate Por el jaque descubierto con el alfil Si captura con la dama Tengo Torre por G2 Rey por G2 Dama G4 Jaque El rey se encuentra en una clavada Si rey A3 Es mate Y si rey A1 Tengo alfil por Caballo Mate Bueno Y ya Es básicamente Todo el sistema Ya lo recomendamos muchas veces en el canal Ya lo hemos utilizado Este Tenemos partidas de instrucción sobre él Si quieren búsquenlo Esta es la defensa en Inso India Y bueno La partida técnicamente acabó Después de que capturó mi torre Y jugué dama G4 Por la clavada Se dio cuenta de las dos amenazas de mate Y Es todo Es como un sistema que tenemos que utilizar En algún momento Este Aunque no desarrollé mi flanco de dama Las piezas de mi oponente estaban completamente aisladas Caballo Bd7 además Completaba todo mi desarrollo Y aquí la última táctica fue Torre por Después del video ya nada más explico que la torre también puede venir a He6 Junto con dama G5 con mate Ya que el caballo este Bueno El caballo no es T Pero bueno El contrajuego de las blancas suele ser F3 E4 Y en esos momentos no lo consiguieron Así que bueno Ahí calculo un poco más En caso de no estar seguro de la táctica Pero sí Capturar inmediatamente El caballo no tiene sentido Así que jugué Torre por G2 Rey por Otra opción es que no capture Pero tras alfil por Es muy difícil ver que van a ser las blancas Porque la descubierta amenaza mate Entonces Torre por Mi rival captura Mi torre Y en sí Todo esto fue teoría O sea Mis piezas están en posiciones que No salen de la teoría De los videos Ya les explicamos Cómo funciona este sistema Todo en sí Fue técnicamente teoría Para O sea No memorizado Sino un tipo de Como de teoría Nada más de dónde van las piezas Dama jaque Y tras esto Mi rival abandonó Ya que la única casilla es A3 O A1 Si A1 Alfil por Mate Si A3 Dama F5 Dama F4 Dama G4 Mate Entonces Este Bueno eso es todo Soy Liu Esto fue Barboi Visión Chess Club Freddy ya hice el video de Bo21 Para los que me han retado partidas de G3 Voy a hacer una cuenta específica Del canal Hice una con Se me olvidó con Yahoo Pero nunca me llegó el video respuesta Trataba de hacerlo en Liches Para jugar simultáneas Pero al parecer no se puede hacer jugar Blitz en simultáneas Y tampoco puedo jugar en Liches.com Porque recuerdo una cuenta premium Pero bueno En el siguiente video O en los siguientes Estaré avisando con qué cuenta podemos jugar Y este Habrá que ver los horarios Porque no todos somos de México No todos somos de Chile No sé España Tal vez Y bueno Muchas gracias Si les gustó el video Suscríbanse Comenten Denle like Y no olviden ver el video De la Ninso India En el canal Lo dejaré abajo En la descripción Si les interesó Poder utilizar este sistema En algún momento Muchas gracias Hasta luego Y no olviden ver el video